La segunda, que también lo hemos tocado un poquito de pasada con Pedro, es el navegador nuevo. En la pantalla no se ve bien del todo. Voy a probar. Veis que, sobre todo los que ya habéis visto las versiones anteriores y no habéis visto esta, la parte de navegador ha cambiado bastante. Para empezar, ahora tenemos una serie de lo que ellos han llamado categorías, que son los tipos de plugins o archivos o lo que sea que voy a manejar. Esto mola bastante porque puedo acceder directamente a mis sintes por sonidos. Por sonidos de cuerda, ¿qué hay? Pues hay de todo esto. Y directamente desde aquí cargarlos. Vale. Y... Hacerlo sonar. Entonces hay, desde aquí, todo tipo de sonidos. Hay un buscador especializado para los sonidos de baterías, que los tenemos además divididos por hits, por kits. Vale. Seguimos teniendo, lógicamente, los botones de preview. Puedo buscar por instrumento. Esto ya no es tan nuevo. Los efectos de audio también. Los efectos de MIDI. Y aquí sí que viene alguna de las... Una de las novedades, sobre todo, que más me gusta a mí. Es el tema de la parte de Max for Life. Vale. La tenemos aquí implementada. Voy a hablar un poquito más adelante en detalle sobre ella. Desde aquí buscamos los plugins. Las muestras, etcétera. Pero aquí está la otra de las novedades. La parte que llaman places. Es decir, lugares. Yo ahora, en el buscador, puedo añadir zonas, carpetas o lo que sea de mí o mis discos duros de mi librería, indicando dónde están, qué tipo de cosas que yo tengo, digamos, personalizadas. Yo, por ejemplo, en mi máquina tengo una carpeta aparte, solo para los dispositivos Max for Life, que son extra, que no vienen del programa. Y desde aquí te puedes categorizar tú tus propias librerías o todo lo que vas añadiendo. Simplemente tienes que coger, como hace siempre Ableton, arrastrarlo desde tu disco duro. Lo tiras encima, lo añades, lo nombras, etcétera. Y tienes una segunda capa de buscador. ¿Vale? O si sabes dónde están las cosas, directamente le dices añadir carpeta y empiezas a buscar lo que quieres, lo seleccionas y fuera. ¡No!